bienvenidos a chingapur miren qué belleza qué lindo cuando no íbamos a imaginar nosotros que íbamos a estar acá solo los vídeos del claudio y turra aguante claudio y turra que habrá ahí arriba arriba del barco se va a tener que averiguar que cuando digo barne era que todos estos países como australia o singapur sea tan tranquilo y nosotros vamos a llegar preocupados de esconder el celular no sacarlo en la calle vamos a llegar a una realidad totalmente diferente si mira y dice que hay que tener cuidado porque se cruzan tipo pero yo creo que era una nutria pero no no trigo no hay que ser lindo hay que esta cuestión es igual que que vitapura las contes todo para allá arriba todos los cuicos en chile tenemos esto pero no es la realidad del país aquí sí es toda una realidad en todos lados igual que no te veo disfrutando tengo mucho calor y pensé que te iba a hacer cerrado pero está bonito no me he visto las ruedas ahí están haciendo el móvil de la arena para los partidos de tenis es el micrófono y vamos a la torre en el barquito estamos la mierda para arriba pero que se dé linda a mí abajo hasta el arbolito Mira como disfrutan tan cagados de calor Yo estaría igual la verdad No, es que hace mucho calor, hay como 32 grados, 33 pero la humedad Me suda hasta el mentón, nunca me había sudado el mentón Despacito que me da miedo No estáis mirando con envidia La Negra está chata, apenas llegamos yo se quería ir Pero es que es verdad, hace mucho calor acá adentro Y tampoco es que tengamos vista 360 o mucho sino que solamente de aquí como hacia allá Es super poco, no sé de los 360 o como 45 grados de vista Pero igual se ve super lindo Linda la vista todo Pero nosotros igual hemos tenido suerte de que conocemos la de Silvia, conocemos la de Volcos Fuimos también a la Torre Petrona Y no, este es lindo pero hemos tenido la suerte de conocer otros mejores Nosotros ahí en esa punta era lo que tenemos de vista aquí en el skypod Entonces todo hacia allá son hotel Ahí está la piscina y toda la gente disfrutando Pero nosotros solamente estábamos ahí arriba de la puntita Ahora podías hacer todos tus descargos Ya, ah mira ya bajamos Y aquí hay mucho aire acondicionado hasta arriba Yo pensé que así iba a ser Y era todo abierto, hace mucho calor Ya, si es verdad Hace mucho calor, mucho calor Y aparte pegaba el sol de seco entonces no Y no había mucho viento por lo menos Y entonces si estaba caluroso Y lo otro es que Como igual hemos conocido hartos miradores Hartos skypont Ah, around the world No me llamó mucho la atención La verdad es más Yo prefiero quedarme con la vista como de afuera Ver las torres y lo de arriba Más que... No sé como... Pero más que como ahí Porque aparte es chico el espacio De hecho yo me estaba yendo El negro me dice hay que subir Aparte me estaba yendo Y el negro me dice hay que subir ahí Si aquí no termina Y yo, ah ya No había nada Así que... Ahora vamos a... Es que eso es lo otro, tienes hambre Abre guardar Si era bonito pero... Muchos van a decir que Nos creemos en la raja Por si lo conocemos en muchos lugares Pero... Es verdad hemos conocido otros mejores El de Golcos era muy lindo Bueno subimos y ya... Estos están más yendo Así que ahora vamos a... A comer ¿Qué cosa? No me pongo el... ¿Qué vas a comer? McDonald's ¿Que es lo más barato que hay acá? Sí, que pasamos unos locos muy yendo Así que eso, vamos a comer Y... Si quieren ver esto de nuevo ¡Gracias! 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 ¿Vamos a terminar así toda esta vía en Singapur? Sí ¿Qué vas a hacer? No como nosotros ¡Vamos! Es increíble Ya estamos a punto de entrar a... A Universal Studios con Singapur Miren donde estamos Así que... Nunca me enseñé a venir para acá Así que... fue un sueño, yo creo que de cualquier persona y cuando fue niño conocer algo así. Así que ahora les vamos a estar mostrando todo.